Con el auspicio de TV Red, presentamos El Tiempo. Viento noroeste de hasta 80 km por hora. Se espera una máxima de 14 y una mínima de 8 grados. Por venir, se espera un día nublado con chubascos y viento noroeste de hasta 70 km por hora. Se espera una máxima de 16 y una mínima de 8 grados. Contrata y obtenga tus planes de HDP. Disfruta la mejor imagen que te podemos entregar. Si aún eres cliente de HDP, consulta por nuestros planes y precios. Visita nuestras oficinas y tendrás la mejor definición en tu hogar. TV Red, una gran familia. Viento noroeste de hasta 50 km por hora. Se espera una máxima de 16 y una mínima de 6 grados. La Antártica chilena tendrá cielos cubiertos con lluvia y niebla. Se espera una máxima de 4 y una mínima de 3 grados. El inicio de para mañana en nuestra ciudad puntalina será alto. La farmacia de turno para hoy es la estrella ubicada en la avenida Flamenco 0364. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo. Sigue en las pantallas de TV Red. Recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descanse y tenga muy buenas noches. Con el auspicio de TV Red, presentaron El Tiempo. ¡Suscríbete al canal!